¡Suscríbete al canal! Que tienes miles de reales, si los tienes guardados, tengo los cuantos vales. Y dices que tienes, que tienes, que coño vas a temer. Tienes pala y tienes horno, y no tienes que meter. ¡Suscríbete al canal! Que tienes un olivar, el olivar que tú tienes, es que te quieres casar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dices que te vas a ir, y que no vas a volver. Puedes irte cuando quieras, que otro en tu lugar pondré. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya va la despedida, no se la quisiera dar, porque me ha gustado mucho esa forma de escuchar. ¡Gracias! 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 Que mi madre no quiere que vaya al molino y porque el molinero se mete conmigo, se mete conmigo y me rompe las callas. Y que por eso mi madre no quiere que vaya al molino y porque el molino se mete conmigo, se mete conmigo y se mete conmigo y se mete conmigo y se mete conmigo. ¡Felic!